Raimundo Cruz, entrevista a... Saludarte muy buenas tardes y creo que es importante lo que tú nos puedas decir. Ya escuchamos el fin de semana el punto de vista de los legisladores y por supuesto, dependiendo del partido, es como hablaban, desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos evaluar los cuatro primeros años del presidente Enrique Peña Nieto desde el punto de vista académico? Buenas tardes. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto poder platicar con la audiencia y contigo. Bueno, mira, creo que podemos dividir muy claramente los cuatro años que van del gobierno actual en dos etapas. La primera tiene que ver, por supuesto, con el primer año, dijimos, no recuerdo un presidente que ha llegado en mejores condiciones al poder. Pensemos que también hace poco se acaban de cumplir los 10 años de que Felipe Calderón asumió el gobierno y ahí están para el archivo y para la historia las imágenes de cómo llegó a trompicones para poder tomar protesta ante la tribuna, considerando que aquel entonces el PRD se había manifestado en este conflicto electoral y hizo muy difícil que Felipe Calderón pudiera asumir. Entonces, pues prácticamente era muy complejo empezar a poner paños fríos y tener una situación de normalidad para poder empezar. El día y la noche, ¿cómo toma protesta Felipe Calderón? Y al siguiente día, ¿cómo toma protesta? Y luego, luego lo que arma Enrique Peña Nieto, la verdad es que sí fue totalmente el día y la noche. Así es. Entonces, Peña llega, digamos, al día siguiente con la firma del Pacto por México, sentado a las tres principales fuerzas políticas del país para sacar el compromiso de una agenda de reformas y sabemos que el primer año hubo un ejercicio de colaboración entre el Ejecutivo Federal y el Legislativo para sacar este primer paquete de reformas. Un año arrollador, podríamos decirles. Un año arrollador, digamos, era el constituyente del año 13 que sacaron todas estas reformas constitucionales muy importantes. Bueno, ¿qué es lo que viene después? Pues empiezan ya los problemas que el gobierno no tiene la capacidad de resolver. El primero fundamental tuvo que ver con la Casa Blanca y a partir de ahí, pues, un desprestigio. Perdón, a ver si no estoy mal. Oye, Horacio, ¿no fue el primero lo de Ayotzinapa? Sí, porque eso no fue, pero lo cargaron a él. Así es. Digamos, ahí el gobierno no... Tal vez ahí la culpa fue, digamos, por lentitud de reflejos y por omisión, digamos, por no haber estado prácticamente desde el momento uno que ocurre esta tragedia con estudiantes, pues, estando al frente y, digamos, poniendo el ejemplo de cómo empezar a resolver, pues, ese problema que se ha convertido en uno de los signos característicos del sexenio. Y después vino la Casa Blanca. Y a partir de ahí, pues, han venido una sucesión de eventos muy desafortunados porque tienen el gobierno al día de hoy en una posición, pues, de mucho descrédito. Acordémonos que según las últimas mediciones, pensemos en el Latinoarómetro 2016, pues, el presidente mexicano es uno de los más impopulares que hay en toda la región, justo por arriba de Brasil, porque acaba de tener un impeachment, digamos, un cambio de gobierno, y de Venezuela, pues, que está al borde de un colapso democrático. De tal manera que lo que podemos decir es que el presidente llega a este último tercio de su mandato, pues, una situación muy debilitada. Sabemos muy bien que las próximas semanas, cuando hace una Donald Trump la presidencia, sigue siendo muchas incógnitas lo que va a hacer el gobierno mexicano porque no hemos visto una acción ordenada, orquestada, que de alguna manera dé certidumbre, liderazgo y tranquilidad. Hoy los empresarios se manifiestan en ese sentido, Horacio, y dicen, señores, necesitamos un plan, un proyecto, un esquema para cuando llegue Donald Trump. Pero te pregunto, Horacio, me queda muy poco tiempo, pero creo que es importante tu respuesta. El presidente llega con el menor nivel de aprobación histórico en este país, pero podría ser un parte agua, la diga a Donald Trump, podría resacir el gobierno, la figura del presidente Enrique Peña Nieto, su gobierno, todo, si toma acciones contundentes, decisivas, contra ese hombre, porque ya vemos que este señor viene, lo que dijo, parece que lo va a cumplir, y quizás haya quedado corto en algunas cosas. ¿Podría ser esto el boomerang que estaba necesitando el gobierno federal? Mira, pudiera ser, pero recordemos que esto lo intentaron cuando fue la invitación para que veniera Donald Trump como candidato. y ahí el gobierno no tuvo, digamos, la suficiente solidez para plantarle cara y decirle, señor candidato, usted ha cometido esta serie de declaraciones en contra de la dignidad de los mexicanos y no le vamos a permitir que siga ofendiendo de esa manera. Y luego vino, pues, toda esta guerra de tweets, de... Destitución secretaria de Hacienda que podría ser el nuevo titular del Banco de México. Entenderse, exacto. Y el otro gran problema, por supuesto, pues es el económico que está por delante. Ve cómo se ha devaluado el peso. Sí. Ve cómo se han hecho nuevamente... Lo que anunció Karsten el otro día también. Claro, revisiones en términos de cómo va a ser muy modesto el crecimiento económico el año que entra. De tal manera que estamos frente a un escenario muy complejo y de nueva cuenta, el día primero que fue el cuarto año que el presidente tuvo un evento, pues en lugar de hablarle a los miles de burócratas de servidores públicos que estuvieron ahí y de generar, digamos, esta sensación de trabajar duro, de cerrar filas y de ánimo, pues al contrario, pues tú ves las imágenes, platicas con la gente que estuvo ahí y hubo mucho desgano, mucho descrédito de tal manera que yo veo un ambiente de capa caída en general. ¿Ves difícil el escenario cuando llegue Donald Trump en el próximo año? Tenemos 20 segundos. ¿Qué nos dices? Pues es un escenario muy complejo y en efecto, tanto lo que señalabas de los empresarios como de muchos otros actores de la sociedad están pidiendo o estamos pidiendo delitos a una acción coordinada del gobierno federal, de los gobernadores de los estados, puntualmente de los fronterizos de distintos actores de la sociedad y con los aliados naturales en Estados Unidos para poner un dique de contención y resolver de la manera mejor posible esta incertidumbre y este futuro muy gris que se avizora sobre México. Podría ser el último boleto que le quede al gobierno federal para resacir su imagen. Si lo deja ir, pues sí, ya sabemos cómo puede ser el resultado del 2017 y el 2018. Horacio Vives, académico catedrático del ITAM, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti y a la audiencia de Por la Tarde. Gracias.